Yo no comprendo por qué me abandonaste sabiendo que te amaba con todo el corazón Yo no comprendo por qué me abandonaste sabiendo que te amaba con todo el corazón Hoy me arrepiento de haberte conocido Mas ya no quiero tu amor que fue fingido Por eso quiero sacarte de mi vida Y ya más nunca recordar que fuiste mía Por eso quiero sacarte de mi vida Y ya más nunca recordar que fuiste mía Música Te di mi vida y tú la abandonaste Te di mi amor y tú lo despreciaste Por eso quiero sacarte de mi vida Y ya más nunca recordar que fuiste mía Por eso quiero sacarte de mi vida Y ya más nunca recordar que fuiste mía Y ya más nunca recordar que fuiste mía